La estrella federal, flor de Pascua, es una planta que puede adaptarse muy bien al jardín o ser utilizada como planta de interior. Es una planta que si la colocamos en el jardín va a alcanzar 3-4 metros de altura, las flores van a ser pequeñas. Esto, el centro, es la flor que siempre es de color amarillo, pero las brácteas, que son estas hojas modificadas, pueden ser de diversos colores. Hay muchísimas variedades, rojas, rosadas, blancas, casteadas, incluso amarillas. Para que esta planta se desarrolle bien en el interior, es necesario regarla dejando agua en el platito o si no, haciéndole al menos dos regos semanas. Es una planta que consume mucha agua, pero el suelo debe drenar bien y la maceta también para que no se acumule barrio. Esta planta no le gusta el frío. Si usted la va a colocar en el patio, en el jardín y tiene temperaturas frecuentes bajo cero o heladas frecuentes, esta planta no va a resistir porque no es resistente a las heladas. Se da en toda América. Es una planta que florece todo el año y tiene un lindo secreto a la hora del riego. Es tratar nunca de mojar las hojas o las brácteas para que no se modifique el color original de la planta. Y por otro lado, cuando en su estado natural esta planta tiende a tener las brácteas y las flores más pequeñas, suelen dársele lo que se llama golpe de oscuridad. Un golpe de oscuridad significa meterla en un lugar oscuro y aireado y de este modo va a lograr que largue una nueva corona de flores rojas, en este caso, o del color que sea la estrella federal eléctrica. Es una plantita que con los cuidados adecuados es muy colorida y alegre durante todo el año.